Que todo es uno y de cada ocho, ¿eh? Sí Yo, yo Esta minuto Yo, yo Pues entonces voy a pedir que más de izquierda para la grita, ¿no? Porque si no No sé, no sé, no sé No, 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 no Yo Una cada uno No quiero una por el lavabo Yo Más divertido, ¿no? Sí, más entretenido, más Gracias Gracias ¿Qué queréis hacer? Un minuto hay, ¿cómo te pasa? Una temática Una temática Una temática, una temática Una temática de bola, ya Una temática de bola, ya Una temática de bola, ya No hay para patrones, no, no ¿Qué más han sido? ¿Qué? A ver, Nasser, 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 un patrón, dos minutos, temática, dibujos animados. Vamos a dar ahora. Yo, 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 no te tomo en serio, por tu falta de estilo y de criterio, hablaban de dibujos animados, no es serio, en laboratorio del este, cara del profundo Sr. Bacterio. Y si no tendrán más mejor, pedazo de remo, porque al final el ser supremo es el que al tratear no quita. Tú vas de subido y al final siempre te dan, porque a la hora la verdad está tan le sale monachita. Yo, yo, la verdad no es monachita, cabrón, te escriban, padrón, porque yo soy mejor. Es de ese infierta y la castigan por favor, porque salió de nave y se le estropeó el reloj. Y se le estropeó el reloj, no pasa nada, porque me parece que tu mamá era Don Almond, porque tenía el bolsillo tan por punto que me tira mano en él y salga de este día cinco manabunco. Pero que te calles tonto, que tu mierda no me excita, pero cuando yo soy un full time sí que te irrita. Eres tan cabezón, tan cabrón y tan extremadamente maricón que te pegan como a novita. Que me pegan como a novita, que trateado, la verdad que ahora me rapea, soy el mejor. A mí me pegan como a novita, pero me moro, no vayas con suelo, porque tu padre me pega un poco. Tu estilo no vale si es ícaro, si nada es cae. ¿Quieres competir en tu sillón contra mi rail? Habla de dibujos animados y cae, la típica fácil te mete un capón, porque soy misal. ¿Por qué eres misal? Tranquilo, niño. A la hora de rapear, yo sí te insisto. Eres tan monólogo que siempre que te he visto, creo que tu contenido se repite más que los Simpsons. Se repite más que los Simpsons, tú que lo inventas. Tú no eres bueno, solo lo instintas, no se repite. Es pura inercia, es tan perfecto como el flujo circular de la recta. Como el flujo circular de la recta, la temática de los dibujos se ha quedado en la curva. Pero en la norte, mejor que no te soportes, porque yo estoy defendiendo tu aporte. Tú contribuces tú. No, no, no. ¿Quieres dibujos animados? Voy a romper tu cerebro. La verdad es que tu futuro yo lo veo en negro. Yo soy como Wall Street porque ciebro tu cerebro. Y tu rap es tan infantil que va a salir en Cartoon Network. Que va a salir en Cartoon Network. Pero en verdad, cabrón, tú sabes lo que hay. Tengo aquí al primo de la raíz, al tataramiento del pajero que inventó el gentablo. Pero que me estás contando la verdad, cabrón. Su estilo contra mí pierde las normas. Te pierdes en la batalla conmigo más que flantes por su casa tan encogida después de la reforma. Que te caen brazos detrásados. Te has encontrado con el que tiene la puerta. Yo soy plan B después de la reforma. Y tú te transformas porque tus rimas son muertas. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Felix! ¡Por finalista! No se escucha casi, sí que se escucha. ¡Próquelo un poco, porfa! Ahora sí que se escucha. ¡A ver! ¡Jurado! ¡Mami, a la igual! ¡Jurado! ¡Papita, bro! ¡Uno, dos, tres, dos, uno! ¡Se lo llevan a hacer! ¡Que suban a rapear!